No, 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 me escucho mi baby Hace mucho tiempo que usted me gusta, me gusta El problema es que pienses que no soy serio, no soy serio A veces creo que tiene tres excusas Porque sientes lo mismo que yo y sientes miedo Porque si hay que dañar tu mente Si tu pensamiento frecuente Es que somos tan diferentes Pero si atran nuestros cuerpos Con un cruce de miradas Y con un par de palabras Se nota la química Que ambos estamos sintiendo Y si la nota lo sé, lo siento, lo sé Tu mirada me llama y yo la quiero responder Y yo quiero, yo quiero, yo simplemente quisiera saber Si usted siente bebé lo mismo que yo siento por usted Dime si lo notas, quiero de tu boca Sé que estás loca, quieres que lo intente Esto va a sonar pa' loco Y tú lo sabes, sé que me sientes Te gustó que me lo niegues Porque si hay que dañar tu mente Si tu pensamiento frecuente Es que somos tan diferentes Pero si atran nuestros cuerpos Con un cruce de miradas Y con un par de palabras Se nota la química Que ambos estamos sintiendo Bebé, si te tuvieras cerca Como te explico Puedo cometer un delito Robarte unos besitos Que en la noche y la luna es testigo De como pienso en ti Pero no confías en mí Mami no te me demoras Hace mucho tiempo que usted me gusta El problema es que pienses que no soy serio A veces creo que te inventas excusas ¿Por qué? Porque sientes lo mismo que yo y sientes miedo Porque si hay que dañar tu mente Si tu pensamiento frecuente Es que somos tan diferentes Pero si atran nuestros cuerpos Con un cruce de miradas Y con un par de palabras Se nota la química Que ambos estamos sintiendo Es que se nota Es que se nota Baby, yeah No hay sin palacio Yeah El exagerado MBM Records Como de costumbre Partiendo Para enamorarlas Colombiano